Hola, ¿podría entregarme una pizza a tamaño familiar? Solo queso. Sí, ningún otro sabor. A dirección usual. Al lado del lago. Gracias. Adiós. El balcón. ¿Qué? ¿Yo? ¿Qué están celebrando allá? ¿Qué están celebrando allí? ¡Escuche! ¡Baja la voz, imbécil! Perdón, estos jóvenes de ahora desconsiderados, ¿bésil? ¡Baja la voz, imbécil! ¿Qué? ¿Qué? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¡Sí! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Son 12 dólares. Tenga. Adiós. 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 Adiós.